¿Qué tal la competencia? Muy linda, muy dura, ¿no? Vení para adelante. A ver que está pesado. Linda, linda carrera, la verdad que muy entretenida, lindo paisaje. Está bravo el mar, estaba con la sola ahí de contra, de favor. Es difícil remar en el mar, no es lo mismo que lo que remamos nosotros, un lugar tranquilo. Pero bueno, muy linda carrera, linda experiencia. Bueno, para su categoría y para su experiencia esto... Costó, costó porque los muchachos les venían dando, es más, venían cantando una canción y nosotros les veníamos dando para que no nos alcancen, o sea que fue duro también. Un saludo para Puerto López. Un saludo muy grande para toda la gente de acá de Puerto López que nos recibió también. Así que muy agradecido con todo el pueblo. ¿La participación acá en Puerto López o ratifica realmente la parte del desarrollo turístico de este lugar? Ojalá, ojalá que sirva para lo que es el turismo, que dependemos mucho de eso. Y todo esto de lo que es deporte sea una de las ramas, una de las vías para poder lograr eso. Sí, yo la primera vez que compito, la verdad, aquí. Bueno, a mí la Viteria he venido varias veces a competir. ¿Pero qué tal les pareció? Muy dura. Muy dura los competidores también. Demasiado dura, claro. El campeón, César César César. Segunda vez que participamos en la regata y ha sido un placer para nosotros el poder estar al nivel de varios competidores, no solo nacionales, sino olímpicos. Y es una grata sorpresa que siempre nos estén apoyando y tomando en cuenta a la Escuela Superior Naval para poder ser parte de esta gran competencia. Pero esta vez tuvieron un competidor duro. Sí, tuvimos un gran competidor, pero estamos muy a gusto de estar al nivel de un competidor olímpico. Bueno, la verdad que la competencia fue muy dura, con nuevos competidores cada año. Como este año tuvimos al campeón, al que pertenece al Ecuador, al señor César Dissauser. Y la verdad es que es un orgullo para nosotros competir junto a él y dejar en alto el nombre de la Escuela Superior Naval. ¿Es la primera vez que compite o ya tiene...? Es la segunda vez, pero como le digo, cada vez se vuelve más dura la competencia. Y es bueno para nosotros demostrar nuestro nivel.